La tiqui indeneche de Entre Ríos es la reina del bicentenario ¡Aplausos! El concijal Agustín Romano hace estera de la banda las flores y los consejos la corona desde allá el bastón ¡Fuerte el aplauso para la reina nacional del bicentenario adolescente Tim Ebrina Itatik Interment de Entre Ríos ¡17 años! 80, 63, 93 sus medidas, 1 metro 68 su hobby, bailar tangos ¡Sí! ¡Qué noche! Bueno, las adultas deben estar un poquito nerviosas ahora porque las chicas ya pasaron el momento de nervios ya se conocen los resultados